hola muy buenas bienvenidos allí jovi hace tiempo que abrí este canal y por motivos de trabajo por motivos de tiempo no he podido darle caña así que ahora voy a subir un vídeo con un mix de las capturas que he realizado a finales del año pasado y a principios de este aprovechamos que reinauguramos el canal pues para animar a la gente que se suscriba a mi canal que le den like a los vídeos y así pues subir más contenido y que la gente disfrute a través de mi canal hemos tenido un pequeño percance con un bocinegro cuando ya estaba levantándola se me apagó la cámara entonces hemos podido suplir ese final con una fotografía para no entretener demasiado pasamos a la acción dentro de vídeo y y y y y y y y ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vaya cabezazo, Dios! ¡Vamos para arriba! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué es, qué es, qué es, qué es! ¡Medregal! ¡Mira, detrás! ¡Hay otro medregal detrás! ¡Vo, vo, vo! ¡Vo, vo, vo! ¡Qué buena! ¡Mira, otro medregal detrás! ¡Qué buena! ¡Pah! ¡Uff! ¡Cómo está tirando la jodía! ¡Cuál es, la cogí robada, eh! vamos a bajar el capajol hoy que vamos a coger Samuel? hoy creo que vamos a coger pues un medregal de unos por lo menos 200-300 gramos y este es un sargo breado de 150 mililitros he cogido el pulpo, tiene que ser un bossing negro seguro esto es un bossing negro eh lo noto muy pesado muy pesado con esta caña también sabes hay dos millones de llopas hay dos millones de llopas no no es que esta para allá abajo es imposible Ay, ya la había revolvido, eso es en el fondo Está rompiendo la boca o en el fondo, creo que es imposible Ahí tomo, aquí río, aquí hay agua Chayo, 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 se mueve, mira eso, tío ¡Vale! 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 Todo bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Woo! 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 ¡Woo!